Les mostramos fotos, ¿y esas fotos de dónde eran? Plazas de otros países. ¿Países? De cerca, de acá, de... De otros lugares vecinos. ¿Y qué había en esas plazas? Tapiteros. Tapitas plásticas. Bien, había contenedores de tapitas plásticas. ¿Qué pensamos entonces? En hacer uno. En hacer uno. Pero bueno, ¿cómo eran esos contenedores en las plazas? Con forma de corazón. Con un corazón y corazón. Con forma de corazón. Y a ver, ¿nosotros hicimos un corazón? No. No. Caicamos dos corazones unidos. Hicimos dos corazones unidos. ¿Y por qué hicimos dos corazones unidos? Acá le vamos a decir a Paula, por favor, que pase adelante. Ella es Paula. Ustedes leyeron las entrevistas y es la mamá de quién? De Cata. La mamá de Cata. La mamá de Cata. ¿Por qué entonces la forma de la mariposa? Por el síndrome de Dravet, ¿qué es qué? Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Por qué tomamos el síndrome de Dravet? ¿Qué queríamos con Feria de Ciencias? ¿Llegar a qué? A que se... Se haga ley. Se haga ley. A que se promulgue la ley. Uno de nuestros objetivos era que justamente la mamá de Cata, en este caso, pero todas las familias que tienen niños con síndrome de Dravet, lleguen a esto de la ley y de que por lo menos tengan gratuitamente su medicación, ya que es un número muy elevado. Así que uno de nuestros motivos era justamente llegar a concretar la ley de síndrome de Dravet. Entonces la mariposa es justamente en homenaje a Cata, a la huella ella que va a dejar ya la escuela primaria y bueno, en homenaje a ella quisimos hacer este tapitero en forma de mariposa. Además de síndrome de Dravet y de la forma, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos? ¿Para qué es eso? ¿Para colocar qué? Para la pita. ¿Y para qué queremos? La garraja. Para donar... El tratamiento oncológico. Bien, para donar al Hospital Garrahan, nuestro proyecto pasó por el Consejo Deliberante, allí se aprobó, luego pasó a manos del señor Intendente Alejandro Federico y por eso hoy mismo está el tapitero acá. Todas las tapitas que se colocarán, el municipio se hará cargo del traslado al Hospital Garrahan. Así que más que agradecidos por todos los participantes de este proyecto, si bien nosotros somos un grupo, sin los yo de ustedes no hubiera sido posible. Es realmente un gusto colaborar con esta iniciativa de ustedes. Vamos a trasladar todas las tapitas cuando haga falta. Ya por lo que veo, un viaje verá pronto. ¡Uy, sí! Y bueno, también decirle que vamos a colocar estos tapiteros en otros espacios. Puede ser cerca de otros colegios, se me estaba ocurriendo recién porque, a ver, indudablemente los alumnos, con la conciencia que toman ellos, que nos hacen aprender a nosotros con todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, cuestiones del medio ambiente, cuestiones hasta de la seguridad vial. Todos saben de que nace siempre por ello. Tal vez sea una buena idea poner cerca de algún otro colegio este tipo de tapiteros o en otro espacio público. Bueno, nos vamos a abocar a eso tomando el ejemplo de ustedes y la iniciativa de ustedes. Así que muchas gracias y los felicito.